colombianos un llamado a la reflexión llegó el momento de brindarle la oportunidad a los reservistas y veteranos de las fuerzas militares y de la policía nacional de llegar a una curul por el general en retiro eduardo zapateiro para semana a escasos tres meses de enfrentarse en contienda electoral los diferentes candidatos que participan en estas elecciones del 2023 donde los colombianos tenemos la gran responsabilidad como ciudadanos de ejercer el sagrado derecho al sufragio en las urnas y de esta manera elegir a conciencia las nuevas autoridades territoriales en todas las ciudades municipios y departamentos del país como un veterano más pero hoy revestido de ese mismo derecho a elegir y ser elegido me permito hacer un llamado a todos mis compatriotas a la unión y unidos por colombia concurramos a las urnas a votar por la democracia a votar por la nación a votar por el mejor plan de gobierno a votar a conciencia y a votar con responsabilidad tenemos que votar sólo pensando en construir el país que todos hemos soñado construir hoy como uno de los tantos generales de la república pero con el honor de haber servido a mi país como soldado y como oficial de carrera los invito a la reflexión y que el 29 de octubre todos los que amamos este país salgamos de manera responsable a elegir ese día ese concejal ese alcalde ese diputado y ese gobernador pero con la firme convicción de hacerlo pensando en las actuales y futuras generaciones para nunca más volver a equivocarnos al marcar una foto y un logo que en un futuro inmediato cada quien se percate de que su voto lo dio a una persona de falsas promesas debemos desde ya mirar y entender cada propuesta de los candidatos analizándola con detalle y haciendo una evaluación de los perfiles personales profesionales familiares y ocupacionales de cada uno de ellos para de esta forma ir conociendo que le han sumado a su ciudad y a su departamento no podemos seguir esperando que lleguen a estos cargos de liderazgo político colombianos que no tengan las competencias para ejercerlo de manera responsable y acertada tenemos que estar completamente convencidos de que estamos dejándole a esas personas los destinos de nuestras ciudades capitales municipios y apartamentos los invito a buscar ese día ese concejal ese alcalde y ese gobernador comprometido con su gente y con su territorio y que haya construido sobre lo construido que ustedes puedan cerciorarse de que es una persona correcta educada transparente pulcra prueba y que su historial sea limpio y ejemplo a emular no soy nadie para decirles por quién tendrán que ejercer su derecho al voto pero una vez tomada la decisión a conciencia haga lo posible por no cambiar sus convicciones porque colombia necesita muchos de todos y de cada uno de nosotros con su decisión estará sumándole a seguir construyendo país como todos los días los soldados y policías nos hemos hecho a lo largo de la historia sin pedir nada a cambio hoy les escribe a este soldado que siempre tuvo una intención a lo largo de su vida militar y fuera de ella si la de servir a los colombianos pero así como yo hoy en el retiro y haciendo parte de la reserva y veteranos de las fuerzas militares y de la policía nacional también hay muchos servidores oficiales suboficiales soldados policías y otros servidores públicos quienes le apuestan a seguir sirviéndole a la patria pero ya no como uniformados sino con el gran corazón con el gran compromiso con el gran sentido de pertenencia y con amor por su patria para seguir sumándole a colombia de estos cargos públicos a los que aspiran les puedo asegurar desde ya que ellos en su totalidad quieren demostrarles a los colombianos que si se puede que si se puede seguir sirviéndole a la nación de manera incondicional como lo hicieron a lo largo de sus carreras al dejar mi cargo como comandante del ejército nacional el ejército de los colombianos lo hice con conde coro sin aferrarme al cargo ni a egos y mucho menos a los consejos de ningún superior compañero y subalterno pues también lo hice precisamente pensando en el país por lo anterior les pido respetuosamente y encarecidamente a los colombianos en los diferentes territorios que crean en sus reservistas que crean en sus veteranos porque también les deben esa gran oportunidad histórica a quienes de verdad le hemos cumplido con nuestros servicios a la patria colombia le ha brindado por largo salio la oportunidad a diferentes ciudadanos colombianos para ejercer estos cargos públicos de importancia que buscan la prosperidad y proyección del país y este es el momento de darle la oportunidad a nuestros veteranos una vez retirado muchas personas me han propuesto que también me lance a buscar una alcaldía una gobernación y hasta encabezar listas para un consejo municipal o asamblea departamental pero mi intención va más allá de estar buscando estas curules primero quiero sumarme a la concientización de votar bien basado en las experiencias que hemos vivido y donde llevamos toda una vida construyendo nuestro país como de esta manera lo he venido difundiendo en algunas ciudades donde lo manifiesto de manera abierta sincera y respetuosa a quienes asisten a la presentación del libro del honor al deber cumplido que los reservistas y veteranos de las fuerzas militares y de la policía nacional también hoy pueden seguir sirviéndole a nuestra amada nación colombia desde esta otra orilla y desde la arena política finalmente quiero en esta columna motivar exhortar a todos mis hermanos amigos y compañeros quienes le sirvieron a nuestro país para que no despayezcan en su sueño y seguir sirviéndole a esta amada patria lo cual hoy no necesita y que ustedes queridos reservistas y veteranos están dispuestos a seguir dándolo todo hasta poder seguir viendo una colombia más respetada y libre